Hoy el PAN tiene candidato a gobernador, tiene candidato a la presidencia de la República, tiene candidato a gobernador, tiene candidato al alcance de la capital y de la zona metropolitana. No nos quiera, no quiso apoyar al fin de Huacán, donde gobernamos últimamente, no quiso apoyar al fin de Huacán, no quiso apoyarlo en Zacatlán, no lo quiso apoyar en Chinehuapan. Entonces, ¿para qué se hizo esa coalición? Para llevar a los panistas al poder. El PAN es un mangazo en el pie, ¿no? Porque está dañando al aliado que le pudo haber ayudado a ganar. Y hoy por hoy no se ve la manera de que el PAN gane la elección en el Estado. Y el PAN siempre tuvo otra propuesta, siempre tuvo desde la primera domina, tuvo otra propuesta que no era su servidor, y es parte de lo que a mí también me llevó a tomar esta decisión. Porque, bueno, si hoy los aliados del Instituto Político no confían en su servidor, en los resultados, en el trabajo, y siempre le daban los resultados en todas las impunidades que vive el Partido Revolucionario Institucional, pues también lo va a hacer a fuerza, ¿verdad?